Hombre infiel bota la calle a su mujer ciega e hijos sin pensar que años más tarde se llevaría una gran sorpresa. Vivir una infidelidad puede resultar sumamente doloroso, pero también podemos tomar lo acontecido como un impulso para trabajar en nosotros mismos, para reforzarnos y adquirir nuevas formas de afrontar las relaciones. Rodrigo y Gabriela, una pareja de enamorados, se conoció en una reunión de amigos en común, congenearon de manera inmediata y el amor no se hizo esperar. Después de seis meses de haberse conocido, formalizaron, Rodrigo se veía muy enamorado de Gabriela y se imaginaba un futuro juntos, lleno de hijos y viviendo en su propia casa. La pareja tenía grandes aspiraciones en la vida, ambos planearon abrir un negocio de abono para el campo, ya que en su pueblo donde vivían, nadie vendía dicho producto. Todo era importado de otras ciudades, pero ellos vieron esa gran oportunidad, por muchos años se dedicaron a ahorrar. Pero un día sus vidas cambiarían para siempre, Gabriela comenzaba a sentirse mareada, cada cosa que veía le daba asco, las náuseas eran insoportables, hasta que decidió sacarse una prueba de embarazo, arrojando positivo. Gabriela soltó algunas lágrimas y estaba preocupada en cómo Rodrigo se tomaría dicha noticia. Al caer la noche, Rodrigo regresaba del trabajo y Gabriela la esperaba con la noticia. Hola, Rodri, hoy me sentí mal y me fue a sacar una prueba de embarazo y salió positivo. Rodrigo al escuchar la noticia. De un salto se paró y abrazó a Gabriela y le dijo, ¿En serio, mi amor? Es lo que estaba esperando hace mucho tiempo. Yo quiero formar mi propia familia y gracias a ti lo estamos cumpliendo. Gabriela quedó sorprendida por las palabras de Rodrigo. No esperaba esta reacción en él. Se sintió muy aliviada al saber que Rodrigo estaba contento y ella estaba ansiosa porque naciera su bebé. En el transcurso del embarazo, Gabriela fue engreída por Rodrigo. Siempre le compraba sus antojos de medianoche y cada vez que podía le recordaba cuánto la amaba. Al transcurrir los nueve meses, Gabriela entra en labor de parto y rápidamente fue trasladada al hospital. El nacimiento no trajo ninguna complicación y pudo traer al mundo a un hermoso bebé. Pero eso no fue todo. Para sorpresa de los doctores, Gabriela tenía gemelos y el segundo bebé nació a una hora de diferencia. Y así trajo al mundo a Nicolás y Piero. Los padres muy felices porque se habían convertido en padres. Lloraron de felicidad. Rodrigo cargó a los bebés y se podía notar el brillo en los ojos. Le hacía mucha ilusión ser padre. Ahora era una realidad gracias a su amada Gabriela. Cuando el doctor les dio el alta, se dirigieron a casa. Rodrigo rápidamente compró todo lo necesario para la estadía de sus hijos. Compró desde cuna y biberones, pañales y también fórmula. Nunca les faltó nada a los bebés. Al pesar los años, Piero y Nicolás cumplieron ocho años. Estaban en el segundo de primaria y tenían la vida que muchos niños querían tener. Tenían los mejores juguetes y estudiaban en colegios particulares. Pero un día, un trágico accidente les cambió la vida. Su madre Gabriela se encontraba en un taxi de camino a recoger a Piero al colegio, cuando el taxi perdió el control y se estrelló contra un poste de luz. Gabriela quedó gravemente herida. Lastimosamente, los vidrios de las ventanas del auto cayeron en los ojos de Gabriela, teniendo una lesión en los ojos indefinidos. Los doctores no pudieron hacer nada, pues había perdido completamente los ojos. El esposo de Gabriela, al enterarse del accidente, corrió rápidamente al hospital. La triste noticia que recibió le rompió el alma. Fue a visitar a su esposa a la sala del hospital y muy preocupado dijo, Gracias al cielo que estás viva, es un milagro de Dios. ¿Recuerdas lo que pasó en el accidente? A lo que Gabriela respondió, Sí, es un milagro, pero lastimosamente quedé como una mujer discapacitada. Ahora no puedo ver nada. El doctor me dijo que el daño que me hicieron los vidrios me lastimaron mis córneas y ahora no podré ver nada. Un silencio había en la sala. Rodrigo le dijo, No te preocupes, saldremos adelante de esto. Siempre estaré para ti. Eso tranquilizó un poco a Gabriela, ya que sabía que tenía un buen hombre. Al pasar un mes, Rodrigo ya no podía más. Toda la responsabilidad de la casa recaía en sus hombros. Poco a poco, Rodrigo perdía interés en Gabriela. A menudo salía a fiestas y empezó a conocer a nuevas mujeres. Él no quería tener a una mujer ciega en su vida. Por eso conoció a una mujer voluptuosa, hermosa y su gran defecto es que era interesada. Pero para los ojos de Rodrigo era una diosa, por lo que perdió completamente la cabeza por esa mujer. Rodrigo perdió el amor que le tenía a Gabriela y así, un día llegó a casa temprano y se dirigió hacia Gabriela y le dijo, Gabriela, yo no necesito una carga en mi vida. Estás ciega y siento que no recibo tu ayuda. Conocí a una mujer que sí me ama. Ella no es ciega, así que será mejor que te vayas y llévate a tus hijos para que te ayuden con tu ceguera. Ya no los necesito. Las palabras que Rodrigo le dijo golpearon fuertemente el débil corazón de Gabriela. Luego de media hora reaccionó y llamó a sus hijos para que ayudaran a hacer las maletas. Los niños estaban muy tristes, pero no entendían lo que estaba pasando. Gabriela, sin saber a dónde ir, empezó a vivir en la calle con sus hijos. No sabía cómo sacar adelante a sus pequeños, se sentía inútil y siempre le pedía perdón a ellos. Sus hijos, en medio del llanto, le pidieron a su madre que no se preocupara, que ellos trabajarían duro y le darían la vida que tanto merece su madre. Así los niños empezaron a vender golosinas en las calles y limpiaban lunas en los semáforos. Y poco a poco empezaron a ahorrar para el futuro de su madre. Nicolás y Piero empezaron a invertir ese dinero en diferentes negocios, compraban muchas golosinas y empezaban a vender más en las calles. Y así compraron más mercadería y decidieron darle a otras personas que vivían en las calles. Poco a poco, Nicolás tenía personas a su cargo, personas sin hogar que vivían en las calles, les daba trabajo y a cambio recibían algo de dinero. Poco a poco ahorraron lo suficiente y así pusieron una tienda de chocolates en la ciudad. Sus vidas empezaron a mejorar, Piero y Nicolás estaban cumpliendo la promesa que le habían hecho a su madre. Gabriela se sentía muy feliz y orgullosa de sus hijos, pues desde cero ellos se arriesgaron todo por darle la vida que tanto merecía. Los hermanos empezaron a tener buenas ganancias y con los años compraron un terreno y allí construyeron una fábrica de chocolate. En el pueblo empezaron a tener fama, ya que a su corta edad de 18 años tenían una empresa valorizada en 5 millones de dólares, obteniendo ganancias en bruto de 1.2 millones de dólares anuales. Las noticias empezaron a hablar de los hermanos empresarios, llegando así a los ojos de su padre para que en ese momento era un vagabundo. Rápidamente decidió ponerse en contacto con ellos, ya que pensaba que podía tener el perdón de sus hijos y de su esposa, pero se equivocó. Al dar con el paradero de sus hijos, llegó suplicando ayuda. Les contó cómo la mujer que supuestamente la amaba le quitó hasta su último centavo, dejándolo en la calle y endeudado. Sus hijos fríamente le respondieron, eso ya no es de nuestra incumbencia. Tú ya no eres nuestro padre y tampoco te vamos a ayudar en tus problemas financieros. ¿Acaso no te acuerdas cuando nos echaste de casa sin ningún remordimiento? Ahora nosotros hacemos lo mismo. Será mejor que te largues de nuestra vista o seguridad te botará patadas. Rodrigo entendió el daño que les causó a sus hijos y esposa y vivió hasta sus últimos días muy arrepentido. Por otro lado, Gabriela siempre obtenía lo que quería, por ser una buena madre que a pesar de su discapacidad nunca abandonó a sus hijos y ellos como agradecimiento, les dieron todo lo que ella soñaba. Amigos, hasta aquí la hermosa historia que te hemos presentado el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas de más historias como esta. Hasta la próxima. Bendiciones.